Las fuerzas de Sabathun se dirigen hacia la oscuridad. Usa la semilla para quemarlas. 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 ¡Gracias! 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 Esta es una rareza lingüística, un canal alterno, un asentamiento vocal, un sí. La oscuridad no se implora a seguir por este camino Al parecer cree que está siendo de mucha utilidad Es curioso Este mensaje significa contraste en el sentido naturalista Pero también implica un juicio La humanidad asigna un significado moral al cambio Y lo interpreta para bien o para mal ¿Pensamos que el invierno es malo porque las flores de verano se marchitan y mueren? No es así Y la oscuridad nos pregunta por qué Esta palabra denota el momento antes de un cambio La cúspide El límite Pero es una repetición de algo que ya pasó Un error del que no se aprendió nada El colapso Tal vez Es alarmante Esta construcción es blanco No como el color Sino la ausencia de color Un vacío indistinto La similitud exagerada de algo que murió hace mucho El blanco de un hueso deslucido El viajero Este es un mensaje simple Cascarón El término evoca la transitoriedad y la fragilidad que podría esperarse La oscuridad ve al viajero Como algo que nos mantiene aislados del mundo exterior Es una barrera que estamos destinados a superar Y atravesar El límite Gracias por ver el video.